Estamos en el lanzamiento de la campaña Guarda tu colilla de Surf Rider Mar del Plata que tiene la intención de conseguir que tanto marplatenses como turistas dejemos de arrojar colillas no solamente en las playas, que por supuesto afecta a la costa y a las orillas de la ciudad de Mar del Plata, sino también en las calles y en las veredas porque después todo termina en el mar. ¿Cómo queremos motivar esto? Bueno, a través de una serie de ceniceros. Uno portátil pequeño para que la gente pueda llevar hasta la playa, usar en cualquier momento, guardar ahí las colillas y después arrojarlo donde prefiera y también unos ceniceros más grandes para colocar en las puertas de comercios y también de los balnearios. La idea es la misma, que la gente no arroje la colilla en las veredas, no arroje las colillas en las calles y pueda deshacerse de ellas de una forma más limpia y más segura. Así que estamos esperando tu colaboración. Visítanos en surfrider.org.ar para conocer más detalles. Gracias. Gracias.